Es un buen tipo mi viejo, te andas hoy esperando Y en el ángel de esa larga, de tanto que cantando Yo lo muro desde lejos, quiero ser tan distinto De este precio con el siglo, contra mí hay vino pinto Mi viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas cerdo Perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, quiero ver los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tienes orejas sin tiempo Mi viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas cerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo